El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a Junta de Gobierno la adjudicación del contrato de más de 450.000 euros para el servicio de prevención, detección e intervención en absentismo escolar en la ciudad. El programa llega a 147 centros escolares de formación profesional, colegios e institutos de la ciudad e incluye acciones de carácter preventivo, así como de información y asesoramiento a través de las unidades destinadas a la prevención comunitaria y la participación institucional y social. Se ha adjudicado para los próximos tres cursos escolares dando comienzo el día 1 de septiembre y finalizando el 30 de junio con una posible prórroga. Se pretende establecer políticas educativas con personal técnico especializado para que los menores asistan al colegio y reciban una formación adecuada a sus edades. El principal objetivo de este servicio es garantizar el derecho a la educación de toda la población en edad de escolarización en el municipio alicantino. Con el fin de lograr la asistencia plena a la escuela de los menores en edad de escolarización obligatoria, se busca resolver las situaciones de abandono escolar que se producen en familias con problemática social, así como cualquier otra situación conflictiva que pudiera acontecer y fuera detonante de la no asistencia a clase del alumnado.